hola chiquillos y chiquillos cómo están gracias por estar otra vez aquí en el canal el día de hoy vengo a contarles cuáles son los libros que voy a estar leyendo durante el mes de agosto por aquello que ustedes quieran unirse alguna de estas lecturas acompañarme a leer comentarla en el futuro esto no va a ser como los otros vídeos porque la verdad honestamente es que ya llené el excel lo que voy a hacer básicamente es contarles cuáles son esos libros que voy a leer durante el mes hasta cuál página voy a llegar en algunos quiero contarles que vean yo no sé pero muchas veces cada vez que yo hago este vídeo cuando llegó al final es como cómo voy a ser yo para leer 90 páginas y generalmente la vida o sea la vida no me da y no lo logro spoiler alert al final de este vídeo el número de páginas que tengo que leer según el excel me fue demasiado bien chiquillos o sea hace mucho tiempo no me iba también porque tengo que leer en este momento dice que tengo que leer 53 páginas por día así que es algo que definitivamente creo que voy a poder lograr entonces les voy a contar cuáles son esos libros que voy a estar leyendo y vamos a empezar con lecturas conjuntas el primer libro que este tengo que terminar tengo que terminar este tomo que es el tomo 1 de el conde de montecristo que lo estamos leyendo en lectura conjunta estamos discutiéndolo por chat los domingos los chiquillos pidieron en el chat que por favor extendiera la lectura hasta octubre así que ya en este momento en comunidad está la actualización de las metas semanales para que le echen una ojeada por si ustedes no saben el chat y quieren unirse a leer con de montecristo son como en mi edición son como 70 páginas por semana lo cual está súper bien para poder no solamente leerlo saben porque lo que nosotros queremos hacer de hecho lo extendimos con la finalidad de poder comentar más pausadamente tranquilamente y poder estar sacando información histórica y haciéndole análisis porque estábamos corriendo mucho entonces pues sí este es uno de los libros que voy a estar leyendo durante agosto espero poder ya terminarlo por lo menos este tomo en este mes de agosto luego en el club de lectura de géneros literarios que estamos explorando ciencia ficción este estamos explorando sobre todo distopías vamos a estar leyendo durante el mes de agosto un mundo feliz de aldous uxley este es un libro que está dentro de mis favoritos de toda la vida recién acabamos de terminar de leer fahrenheit 451 un éxito total eso lo leímos en julio y ahora para agosto vamos a estar leyendo un mundo feliz que este mi edición de un mundo feliz no sé dónde está yo había prestado esa edición y no ha vuelto a mí entonces probablemente lo escuchen audiolibro cualquier cosa sin no logro recuperar mi edición de un mundo feliz oigan saben que cuando ustedes cuando ustedes les presten un libro por favor devuélvanlo saben yo estoy hace días como hey necesito mi libro necesito mi libro necesito mi libro porque no o sea porque si no me lo van a tener que comprar otra vez no tiene sentido por favor devuélvamelo y pues nada todavía no tengo mi libro lo bueno es que en script está el audiolibro con audio 3d entonces estoy muy emocionada y ya ya lo quiero leer otro libro que vamos a estar leyendo en club de lectura esto es para el club de lectura de stephen king es maleficio ya vamos a retornar a lo que es estos libros que tienen conexiones y así se supone que maleficio tiene algunas yo pues no lo he podido conseguir espero poder conseguir maleficio en estos días tiene 249 páginas entonces sí este es el libro que vamos a estar leyendo en el club de stephen king por aquello de que ustedes quieran unirse tenemos reuniones cada 15 o cada 22 días dependiendo del libro vamos comentando y vamos sacando todas las colecciones que podamos encontrar recién acabamos de terminar la cúpula la cúpula perdón recién acabamos de terminar la cúpula entonces ahora vamos a seguir con maleficio otro libro que estoy leyendo vean ya yo no sé cuántas veces los he leído pero no importa estoy con el retorno del rey la tercera parte y última de la trilogía del señor de los anillos este es el último grupo que tengo de el club de lectura de tolkien donde vamos haciendo análisis y la vamos gozando un montón entonces si esto me da mucho sentimiento porque una vez que termine con con esto empieza el de juego de tronos así que ha sido una experiencia súper linda poder compartir con varios grupos de club de lectura sobre jr tolkien y ahora vamos a entrar a otra fantasía bastante en lo personal a mí me gusta un montón que es game of trance de george rr martin así que pues si esto se está sintiendo lo estoy sintiendo como una despedida realmente me está gustando un montón entonces el plan es este durante agosto voy a estar terminando una vez más el retorno del rey 565 páginas estos son los libros que tengo de clubes de lectura durante este mes de agosto y ahora pues les voy a contar libros que yo tengo muchas ganas de leer y que por lo visto espero que si me dé tiempo saben porque como les digo sólo tengo que leer 50 páginas por día entonces lo veo súper posible uno de los libros que quiero sí o sí quiero leer durante el mes de agosto es prioridad para mí es este libro que ya se los había enseñado la vez pasada se llama daniela es de susy carballo es una autora costarricense de la editorial club de libros y este es un libro de vampiros aquí en costa rica entonces primero la emoción saben porque es que es un libro de vampiros en costa rica verdad la segunda cosa que me emociona un montón es que yo salgo en este libro entonces voy a estar grabando un reading blog probablemente sin spoilers pero sí con todas mis reacciones mis emociones a la hora de leer este libro y a ver qué voy a sentir cuando yo salga aquí y también sale leiner de leiner books en este libro entonces si estoy como bien emocionada les voy a estar compartiendo mis emociones leyendo el libro si me gusta si no me gusta y demás tiene 137 páginas está cortito fijo 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 ahora que va a haber feria internacional del libro el 26 de agosto si les interesa un libro de vampiros costarricense tengan esto en mente daniela de susy carballo otro libro que también espero poder leer durante el mes de agosto es esta cosita hermosa que se llama primera huella y es un poemario de ariel akira este libro me lo envió el autor para que yo lo lea y le dé una opinión pues una opinión verdad de si me gusta si no me gusta es poesía saben que a mí me encanta la poesía de verdad yo la disfruto la gozo un montón y éste son poemas tengo entendido por lo que estoy hablando con él que son poemas que son medio eróticos o son eróticos ya me leí unos cuantos y la verdad están bastante buenos y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención cuando ya está hablando con el autor y yo le dije ya fijo sí es porque son poemas que los podría leer cualquier persona y sentirse identificado porque no tienen género el autor trata de escribir de una manera en que si es un hombre el que está leyendo si es una mujer la que se está leyendo si es una persona de género fluido la que está leyendo whatever se va a sentir identificada entonces eso me gustó un montón me llamó un montón la atención entonces de fijo este libro me lo voy a estar leyendo durante este mes y les voy a estar contando qué me parece otro libro que voy a estar leyendo durante el mes de agosto es el audiolibro el audiolibro del mes podría decirle aunque ya lo empecé desde el mes pasado está muy grande y es roma soy yo de santiago posteguillo es tan audible lo estoy escuchando entonces pues espero poder continuarlo a ver si me da la vida para para terminarlo en agosto si no todo bien porque son 752 páginas es un libro súper largo hasta ahora que me va apareciendo me va apareciendo ok saben o sea me está gustando pero siento que no me está como apasionando como otros libros de santiago posteguillo porque en teoría saben qué es lo que pasa aquí el problema son las expectativas saben porque yo estaba esperando leer sobre julio césar y aquí estamos como más enfocados en otro personaje no les voy a hacer spoiler pero julio césar ha salido muy poquito y siento que escuchado y escuchado y escuchado y escuchado y escuchado y escuchado el audiolibro y yo es como y julio césar dónde está o sea le están contando toda esta historia julio césar yo entiendo pero yo quiero leer sobre julio césar entonces honestamente si me está entreteniendo la verdad lo que me están contando está muy interesante está lleno de acción estoy aprendiendo historia porque es ficción histórica pero no me están cantando por las expectativas que yo tenía de que yo lo que quería era leer sobre julio césar entonces así vamos y el último libro que este es si me da la vida si me da tiempo voy a intentar leerlo no sé si lo voy a lograr esperemos que sí es esta esta joyita que me lo prestó de allí de este ahí no me acuerdo cómo se llama allí en instagram se llama hayden punto books bueno nadie me lo prestó me dijo que era demasiado bueno es uno de sus libros de esos libros que le ha gustado un montón favoritos de ella y pues aquí está se llama el verano que mi madre tuvo los ojos verdes tiene 200 cuántas 249 páginas de allí me da permiso de rayar los libros de rayar y hacer notas entonces eso es otra cosa que me gusta un montón entonces pues sí aparte de que esta edición está súper bonita de verdad que está hermosa vean hasta trae esto aquí da yo lo guardo voy a usar esto de separador saben no puedo es la pintura esto se llama editorial impedimenta guau no tengo un solo libro de esta editorial pero definitivamente quiero tener libros de esta editorial porque que o sea el papel está impresionante la tipografía saben que es una cosa que he aprendido o sea sentir un papel rico cuando no está leyendo si influye chiquillos claro que influye entonces sí también voy a estar si me da la vida si me da tiempo voy a estar leyendo este libro que se llama el verano que mi madre tuvo los ojos verdes entonces estos son libros que voy a estar leyendo durante este mes de agosto según mi excel dice como les contaba antes 53 páginas por día entonces yo creo que fijo sí porque por ejemplo hoy que estoy grabando hoy es primero de agosto ya leí 63 páginas entonces fijo lo voy a lograr espero que sí y ahí les voy a estar contando en el wrap up del mes de agosto qué tal me fue si lo logré si no lo logré y ya eso sería espero que les haya gustado el vídeo recuerden que si pueden permitirse apoyarme en patron y miembros se los agradecería un montón tienen chat tienen club de lectura tienen podcast tienen reading blogs contenido extra a montones entonces pues si se lo pueden permitir yo se los agradezco un montón bye chau 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 Amén.